Adiós, adiós California Que bonito, ¿verdad? Me llevaré su recuerdo Porque a mi tierra me voy Pues aunque tengo dinero No soy feliz donde estoy Adiós, adiós Colorado Nevada y Oregon Adiós, adiós Adiós, adiós El mojado Que es el papo del sudor Que en los campos de Arizona Fabricas de Nueva York Triste esperando México lindo Por eso mismo me voy a ir Soy el mojado acaudalado Pero en mi tierra quiero morir Música ¿Qué estamos despejando en Japón hoy? ¿Qué estamos despejando? Música Aventurero y mojado Hablando muy buen inglés Ya me pasé por Atlanta Por Oklahoma también Que es una buena Florida I love you, Mexicana Me está esperando México lindo Por eso mismo me voy a ir Soy el mojado acaudalado Pero en mi tierra quiero morir Música Música